Positiva Radio FM.com presenta Conoces la verdad sobre la celebración de Halloween Halloween es nada más que el nombre nuevo de una fiesta que antiguamente se llamó Chamaín Esta fiesta la crearon los antiguos celtas que ocuparon Galia y las islas británicas Los celtas como todo pueblo pagano tenían una religión y creencias muy particulares La religión de ellos era el druismo y sus sacerdotes se hacían llamar druidas Los druidas auténticos sacerdotes o chamanes célticos creían que en una determinada noche La del 31 de octubre las brujas gozaban de mayor vitalidad O los propios druidas se les concedía el don de adivinar el futuro Los límites en el mundo de los vivos y en el mundo de los muertos desaparecían completamente E incluso que los fantasmas de los muertos venían del otro mundo a llevarse consigo a los vivos Ellos adoraban y servían a Samaín, dios de la muerte Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Samaín La fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samaín Todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo Como la víspera del año nuevo de la brujería Una antigua leyenda irlandesa Narra que un hombre con cabeza de calabaza iluminada Sería la cara de un tal Jack O'Lanter Que en la noche de todos los santos Invitó al diablo a beber en su casa Fingiéndose un buen cristiano Como era un hombre disoluto Acabó en el infierno Anton Lavey, autor de la Biblia satánica Y sacerdote alto de la iglesia de Satán Dice que hay tres días sumamente importante para todo satanista Primero, su cumpleaños Segundo, el 20 de abril Y el más importante de todos Cada 31 de octubre Celebración de Halloween Es por ende que la iglesia satánica Asume como suya esta gran celebración Esta costumbre llegó a América Latina Tras emigración de los irlandeses Hacia el año 1800 Quienes introdujeron esta celebración Muy populares en Estados Unidos Y que ya ha sobrepasado toda frontera Muchos celebran estas fiestas Sin conocer su verdadera razón de ser Halloween La verdadera razón Detrás de la celebración Una producción de Carlos Sán y Positiva Radio FM.com Y cortesía de esta emisora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video